¿Eres fan de Assassin's Creed? ¿Fan de los juegos gratis? Entonces este episodio es para ti. Empieza ahora, Ubicontesta. ¿Qué onda, Ubigamers? Sigue el hype por Far Cry 5 y por eso empezamos con la duda de Deckard. ¿Qué quieres saber cuándo sale el primer DLC? ¿Ya quieres DLC? ¡Qué bueno! Todavía no tenemos las fechas, pero te cuento todo sobre el contenido. Tendremos tres grandes expansiones con historias y escenarios originales. Dead Living Zombies, Hours of Darkness y Lost on Mars. Además, aunque no tengas el pase de temporada, habrá novedades como los live events y el Far Cry Arcade, que trae contenido creado por los desarrolladores y también por la comunidad. Hasta hay ítems de otros juegos de Ubby en el arcade, como Far Cry 4, Far Cry Primal, Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed Unity y Watch Dogs. Si has jugado el Far Cry 5 Arcade, cuéntanos en los comentarios qué te parece. Y si aún no lo pruebas, ¿qué estás esperando? El hacker quiere saber si es cierto el rumor de que el próximo Assassin's Creed será en Grecia. Hmm, tendría mucho sentido. Sería como una continuación de Origins, pero no tenemos ninguna información oficial sobre eso. Y yo confieso que odio cuando se liquea información de los juegos antes de tiempo. No hay nada más emocionante que descubrir todo sobre un nuevo lanzamiento en un tráiler N3. El Assassin sigiloso pregunta, ¿podría haber una remasterización de Assassin's Creed 1? Sí, sí podría. ¿Cómo se llaman los tres animales que te ayudan en Far Cry 5? Si ya estábamos felices con uno, con tres animales hermosos estamos más que enamorados de Far Cry 5. Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios usando hashtag Ubiquist para poder aparecer aquí en pantalla el próximo programa como los primeros que acertaron la semana pasada. Hola, Ubigamer. ¿Sabías que es posible encontrar un barco con gatos en Watch Dogs 2 y otro en Assassin's Creed Unity? En esta ubicación del mapa de Watch Dogs 2 encuentras el homenaje a los felinos. En este caso, son estatuas representando a los manekineko, los gatos que traen buena suerte según la cultura japonesa. Y en Assassin's Creed Unity existe un barco lleno de gatos, pero esta vez son gatos reales. Ah, a Ubig le encantan los gatos. A mí también. ¿Y tú? ¿Qué código UBI te gustaría que reveláramos? Déjanos un comentario. Oigan, ¿por qué tiene una foto con mi gato? En fin, hablando de Assassin's Creed tenemos novedades para los PC gamers que están jugando Origins. A finales de este mes se agregará al juego el Animus Control Panel. Con él, podrás modificar 75 parámetros diferentes en el juego divididos en 11 categorías. El Animus Control Panel viene con 3 presets y podrás crear los tuyos, compartirlos y descargar los de otros usuarios a través de un foro dedicado. Ejemplo de lo que podrás hacer es estar acompañado por 3 animales a la vez. ¿Te interesa tener Assassin's Creed gratis? Este mes todos los suscriptores de Games with Gold brincarán de alegría. Assassin's Creed Syndicate estará disponible en Xbox One del 16 de abril al 15 de mayo. No te pierdas esta oportunidad de explorar Londres con los hermanos Evie y Jacob Fry durante la revolución industrial. Y si juegas en PS4, ustedes también lo tuvieron gratis hace poco para descargar en PlayStation Plus. Entonces, ya lo tienen, ¿verdad? Y PC gamers sin llorar porque ustedes tienen mayores promociones y más veces al año. Por cierto, Ubi Gamers, no olviden que la Just Dance Road Cup es el próximo fin de semana. 20 y 21 de abril podrán acompañarnos en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Así que aprovecha para suscribirte ya. Y no olvides usar Hashtag UbiContesta para participar. ¡Suscríbete al canal!